El sábado el secretario de finanzas Martín Mendoza López compareció ante diputados locales para explicar el manejo que se le darán a los 3.200 millones de pesos de deuda que solicitó el gobernador al congreso. 3.200 millones de pesos que se generan en gastos ya realizados, se sumarían a la deuda del Estado a la deuda directa 1.800 millones de pesos. Quedaría en 17.369 millones de pesos la deuda directa del gobierno del Estado. Diputados del PRI, PRD y Movimiento Ciudadanos reclamaron al titular de finanzas el no haber presentado antes información sobre el crédito quirografario de 1.400 millones de pesos y otros datos del gasto de juegos panamericanos. ¡Gracias! ¡Gracias!